Siete de la mañana, 34 minutos para poder sostener la educación en Ucrania, se la rebuscan de distintas maneras. Por caso, escuelas en los subterráneos, Brian. Sí, correcto. Recién lo remarcabas muy bien, Cecilio, lo que ocurre en el Oblast de Kharkiv, que es la segunda localidad más importante en relevancia dentro de Ucrania y que está al límite con Rusia. De hecho, está muy cerquita de la ciudad de Belgorod, del lado del Kremlin, que es de donde se lanzan los principales ataques en contra de Ucrania. Y vemos ahora imágenes como estas cuando intentamos destacar siempre la voluntad que tiene el pueblo ucraniano de salir adelante, de tratar de sostener lo más normalmente posible sus actividades cívicas, sociales, sus rutinas, en definitiva, más allá de la necesidad de que las instituciones funcionen. También por una cuestión psicológica, emocional, y en este caso particular, también en el desarrollo de los más chicos. Uno observa esto y parece que están en un aula común y corriente. Están los bancos, la maestra, vemos allí los adornos y el material didáctico para que puedan trabajar en esa línea. Sin embargo, estamos hablando de que están en una estación de subte que se ha preparado justamente para esto. Cuando nosotros en el primer viaje a Ucrania visitábamos Ivano Frankiv, un poco más hacia la frontera con Polonia, veíamos cómo además los docentes seguían yendo a los colegios comunes, a las escuelas normales, y los chicos recibían desde allí clases virtuales, estando en sus hogares, pero los colegios se transformaban entonces en centro de refugiados para aquellos desplazados que llegaban de las zonas más complicadas. Bueno, los niños que deben permanecer en estas zonas complicadas porque están muy cerca de la primera línea, tienen que apelar ahora a otro tipo de recurso porque se hace insostenible, sino después de más de un año y medio que no tengan clases. Y allí lo vemos entonces las maestras y los niños teniendo entonces esta relación pedagógica directamente en las estaciones de subte, que muchas veces mencionamos también que sirven como lugares de contención ante ataques convencionales, con medios como electricidad, comida, alimentos, agua y demás, para ponerse justamente en contingencia allí, pero que también muchos de esos lugares, por ejemplo en la capital, en Kiev, sirven incluso para dar protección de un eventual ataque nuclear. Gracias Brian, bueno, reconvertirse, reinventarse Cecilia, para que la vida sea lo más parecido posible a lo que era antes, ¿no? Aunque sabemos que no es así. Una falsa normalidad lo que sería, pero bueno, siempre tratando de hacer lo mejor posible.